Música Bendiciones familia, este es el día que ha hecho el Señor En el nos gozaremos y nos regocijaremos En medio de tantas malas noticias Realmente el gozo del Señor es nuestra fortaleza Cuando pensamos en el Señor y esas palabras, esas promesas Esas palabras proféticas que están en nuestras vidas Nos dan ánimo para continuar hacia adelante Y poner todas esas malas noticias que escuchamos día a día En los medios de comunicación Poner a un lado y decir como dijo el salmista Este es el día que ha hecho el Señor En el nos gozaremos y nos regocijaremos Es que en este día celebra que tiene un momento más de vida Tiene el aire que respire y Dios te da la sabiduría para continuar hacia adelante En la reflexión del día Hoy estaré hablando sobre el tema Demasiadas prioridades nos paralizan Porque son muchas las prioridades Y ahí, bueno, toda esta semana O todos estos días He estado hablando de la importancia del propósito La importancia de mantener el enfoque Y hoy estoy hablando sobre el tema Que demasiadas prioridades nos paralizan Dice en Proverbios 16.9 El corazón del hombre piensa su camino Mas Jehová endereza sus pasos ¿Te das cuenta? Que palabra tan hermosa Cuando nosotros aún pensamos en algo Y queremos hacer algo Que bueno es poder decir Señor, la voluntad La última voluntad está en tus manos Endereza mi camino Endereza mis pasos Para que pueda caminar tranquila Y fielmente Tranquilo y fielmente Porque dice la palabra en Proverbios 16.9 El corazón del hombre piensa su camino Mas Jehová endereza sus pasos Es decir que es el Señor que va a enderezar esos pasos Que aunque tú veas las cosas de una manera El Señor que se las sabe todas Lo va a hacer de otra manera Estuve leyendo y leí que El pastor William H. Hinson De la iglesia metodista Estuvo narrando a su congregación Cierta anécdota y entrenamiento Que tiene que ver Y dice que los entrenadores de leones Cuando entran en una jaula Donde están los leones Y los van a entrenar Ellos vienen y toman una silla La silla tiene cuatro patas Entonces cuando esté el león Ellos vienen y toman la silla Con las cuatro patas Y la mueven La mueven La mente de los leones Ellos quieren siempre O también controlar Si estas situaciones O su medio ambiente Al mirar la silla Y no mirar solamente un punto Si no mirar las cuatro patas Ellos no saben A cuál de las cuatro patas Van a ellos atacar De tal manera Que se quedan mirando Las cuatro patas de la silla Y al mirar las cuatro patas De la silla Y no saber A cuál va a reaccionar Eso los doma Eso lo ponen dócil Y se quedan tranquilos Porque ellos No pueden Atacar a ninguna Y esto Los frammentizan Se quedan Tranquilizados Ellos se quedan Quietos Porque no saben A cuál de ellas Va a atacar Así mismo Es cuando nosotros Es cuando tú Tienes tantas prioridades Te levanta en la mañana Y tienes la mente Tengo que hacer esto Tengo que ir al banco Tengo que Recoger esto Tengo que llevar al niño A la escuela Tengo que buscarlo a las tres Tantas prioridades Tantas cosas En nuestras mentes En nuestras vidas Nos paralizan Así como Estos entrenadores De leones Saben Que para poder domarlo No solamente Es el látigo Para domar A estos A estos animales Tan feroces Si no Mira cómo lo hacen Con las sillas Porque así Debilitan Su enfoque Debilitan Sus fuerzas ¿Qué podemos Aprender de esto? ¿Verdad? Dice En el intento De concentrarse En el cuadro De las cuatro patas Le sobreviene Una especie De parálisis Y se vuelve Dócil E incapaz Porque su atención Está fragmentada Si nosotros No nos Enfocamos En Cristo Y permitimos Que el Espíritu Santo Nos diriga El enemigo Entonces sabe Cómo enviar Dardos Enviar Dardo A nuestras mentes Enviar Dardo A nuestro espíritu Enviar Dardos A nuestras emociones ¿Para qué? Para hacer Lo que hace El domador De leones O de tigres Que entran A la jaula Con una silla Con cuatro patas Y la mueven Entonces El animal Queda Fragmentado Se convierte En un animal Dócil En un animal Incapaz Framentado Porque no sabe A qué atacar Porque su mente Ya pierde El enfoque Así mismo Esa es la táctica Que usa el enemigo En este tiempo Nos bombardea Con 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 diferentes Asignaciones Diferentes cosas Que hay que hacer Ay tú tienes que hacer esto Tú tienes que hacer esto Y nosotros estamos Corriendo de un lado Para otro Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Y cuando no descuidamos Ni tenemos el tiempo Para orar Ni tenemos el tiempo Para la palabra Ni tenemos el tiempo Para hacer la asignación Que Dios nos tiene ¿Por qué? Porque muchas prioridades Nos paralizan Así que piensa en eso Esta es la reflexión Del día No permita Que tantas prioridades Te paralicen Simplemente piensa En esa asignación Del día Que el Espíritu Santo Tiene para ti Para que puedas ser Eficaz Y llevar tu asignación Con eficacia Llevada bien Al punto Como debe de ser Así que te dejo Con esa reflexión Piensa en lo que El Señor te ha dicho Y piensa en esta palabra Que leí En Proverbios 16, 9 Y la reflexión Ha sido Demasiadas prioridades Nos paralizan Así que encomienda Jehová tu camino Y Él te dirigirá Y te dará Aquellas cosas Que son prioritarias Para tu vida Para que puedas lograr La victoria En Cristo Que Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.